Hola, Polich, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Un gusto estar con ustedes y felicitaciones por la nueva casa. Muchas gracias. Estamos muy bien y estamos muy contentos porque desde esta casa estamos en la tele y en la radio. Sí, los escuché. Así que cuando te vas de acá... Los escucho, los escucho, sí, sí. Ay, por... Sí, en general estoy todavía en el trabajo, ayer los escuché. Claro, ponen la radio en el consejo. Bueno, ahí está bueno. No sé escuchar nada ahí. Sí, en la oficina sí. Ah, sí. No, no, pero en la oficina sí. Ahí cerró la puerta. Y eso está bueno también porque es parte de estar informado y de... Es muy difícil a veces estar permanentemente escuchando porque tenemos reuniones, pero hay ciertos horarios en que me puedo permitir estar haciendo algunas cosas y escuchar. Porque tiene que ver también, bueno, con los reclamos, reclamos vecinales, que a veces uno, si no, digo ustedes, del rol del concejal, es imposible estar en todos lados. En realidad, sí. Sí, obviamente uno atiende demanda espontánea permanentemente y no es una tarea que termina a las 2 de la tarde. Exactamente. Sabiendo que el teléfono mío no se apaga nunca y... Y además... Parece periodista, Chico. Podés tener... Podés ir a una cena, como nos pasa a nosotros, te van pidiendo cosas, te van contando. Obviamente, y tenés actos a los cuales asistir, reuniones por la tarde, digo, no es una cuestión de un horario. Es full time y además de full time el compromiso, digo, uno no descansa tranquilo con algunas cuestiones. Exacto. Bueno, Nora, contanos un poco, Nora Polich está con nosotros, qué visión estás teniendo, bueno, a partir del anuncio del cierre de Metalúrgica Tandil. Sí, a muchos dicen que no les sorprendió, a otros sí, a otros que no esperaban el momento. ¿Vos cómo lo recibiste? Mirá, más allá de la sorpresa o no de la medida, yo creo que la preocupación existe. Pueden ser medidas que uno puede prever en el tiempo que pueden llegar a suceder, lo que no quiere decir que no causen el impacto que causa en todos los ciudadanos. Digo, cualquiera de nosotros ha tenido un familiar que ha trabajado ahí, familias asentadas en esa zona, la familia de mi madre, toda esa zona, circunstancialmente de familia dedicada a la metalmecánica en otras oportunidades, digo, uno ha estado cruzado desde su nacimiento por la industria metalmecánica en Tandil, con un proceso que históricamente se está dando no sólo para lo que es el emblema de Metalúrgica, sino para todas las empresas, lo vivimos con Ronicevi, lo vivimos con otras empresas que han cerrado. Lo doloroso de esta situación es el contexto de la situación de las familias. Más allá de que es una empresa privada, de que puede tomar decisiones, el impacto y la preocupación que causa en todo el mundo, digo, en todo el mundo, en todos los ciudadanos, no hay nadie que nos pueda estar impactado por esto. El tema es, hoy por hoy, en una situación de responsabilidad que nos toca a los 20 concejales, más la gestión de gobierno, es en qué medida uno puede intentar buscar las soluciones o ser un canal de diálogo para estas familias que se ven afectadas. Y eso es de las preocupaciones que te decía, que a veces a uno no le permiten descansar bien. Es difícil saber cómo intervenir, qué hacer, digo, en una situación. Por un lado es una empresa privada que pone sus razones, por otro lado el tema de la cantidad de personal, de gente que se queda afuera, que también ya lo vivimos un poco con lo que fue Río Paraná. Digo, son situaciones que se vienen desgastando a lo largo del tiempo, desde hace muchos años, porque los mismos empleados ya vienen contando cómo venía la situación. Pero, bueno, ¿hasta dónde, no? Este es el desenlace, que no quiere decir que por ser un desenlace que algunos pueden prever, no duela. Y la verdad que el día después también es complicado. Está en una etapa de conciliación, creo que ustedes iban a salir hoy, no logré escucharlo porque venía para acá el abogado. Ahí está el diálogo abierto. El diálogo abierto, digo, por esas familias. De todos modos, también, bueno, un poco, no sé si pedir disculpas porque estábamos hablando con el padre, nos entreturimos. Ah, no hay problema. Nos enteramos, se estaba confesando, no la policía, con el padre Andrés. No, mentira. No, estábamos hablando de esto. Casi me sale la maestrita de adentro. ¡Silencio! Estábamos entusiasmados en hablar esto de la búsqueda de la paz interior que es tan necesaria, pero a veces, bueno, los que me conocen a mí saben que intento ser bastante realista y de estar con un pie en la situación real. Esto no es una situación que atraviesa este propio gobierno, sino como vos decías, que se viene desgastando a lo largo del tiempo con distintas iniciativas y que también transita por alguna cuestión de egoísmo de personales que no vendrían a ser ni de la parte gremial ni de los propios empleados, que la verdad que es muy difícil atender y leer algún tipo de declaraciones como en una situación inmutada de alguna palabra. Uno viene siguiendo la situación, en el año 2012 se pidió una reconversión, entrar la empresa en sustitución de importaciones, digo, ha habido diferentes canales. Y dejo afuera quizás al gremio que siempre ha anunciado que había unas medidas de vaciamiento de la empresa, por eso no hablo de los empleados y del gremio que son los que padecen esas situaciones. Siempre lo dije. Digo, nos pasó el otro día con el tema de Polivalente también, tenés que escuchar a veces que personas que han estado en roles de responsabilidad hoy encuentran soluciones mágicas cuando no las tuvieron. La verdad que a veces te genera un impacto. ¿A quién te referís? No, no, son discusiones que se dan en el Consejo. El otro día la tuvimos en Polivalente entre los bloques legislativos. Tener que escuchar que a este intendente no le ha dolido algunas medidas cuando ha gestionado antes, durante y después, uno lo posiciona en una cuestión también de dar testimonio de que el gobierno municipal, del cual muchos jóvenes han vivido siempre durante esta gestión de gobierno y desconocen algunas otras cuestiones, desconocen también todo lo que se ha hecho por tratar de que estas situaciones no sucedan. Nora, tenemos que hacer una pausa. No, no, pero digo, involucran a muchos actores, no solo en municipios. Está Nora Polich, concejales, cambiemos, dejamos algunos temas para dentro de un ratito. Bueno, ¿cómo impacta más allá de esto de metalúrgica, que es una realidad, cómo impacta la crisis en Tandil, qué percepción tienen desde el Consejo? Hablaremos también de este famoso local que estaba alquilando protección ciudadana, que la quería comprar. El pliego no está más en el Consejo. Y ahora, ¿cómo sigue el tema? Algunos de los temas que charlaremos así, lidianito, con Nora Polich en el próximo bloque. Nora Polich, concejal de UCR, cambiemos, está con nosotros. A ver, hablábamos de la crisis, no más allá de metalúrgica, Tandil. ¿Cómo percibís la situación crisis? Cuando hablo de económica social, hablo, obviamente, de lo económico, todos lo entendemos, pero desde lo social, la gente que va quedando sin trabajo, que no es un tema menor. A ver, no solo esos casos, sino la incertidumbre que se genera cuando una persona tiene su vida adecuada a un cierto nivel de certidumbre de lo que va a suceder en cara a diferentes proyectos de vida de una manera. Cuando se provocan estas crisis a las cuales los argentinos, lamentablemente, estamos tan acostumbrados que no logramos este tipo de estabilidad que nos permita proyectar la vida, se genera un impacto fuerte que no escapa a ninguno de nosotros porque todos tenemos y estamos atravesados por alguna situación familiar de impacto de esta crisis. Lo que uno puede prever que tenga la vida solucionada cualquier persona que estemos en alguna función, quizás no se condice con la realidad. Más allá de eso, yo creo que estas crisis permanentes en las cuales vive el país, también tienen mucho que ver con una cuestión de que no podemos lograr una estabilidad política, social, judicial, que impacta en todos los terrenos de la sociedad. Y en general, siempre el impacto es económico. Ese impacto económico hace que caiga... A ver, el argentino explota cuando la situación es económica. Obviamente. En casi todas las épocas, por lo menos lo que he visto y lo que he visto. Pero en general... Sí, pero cuando hay crisis de todo tipo, claro. De todo tipo. A ver, crisis educativa, crisis en el trato... Todo bien, pero lo económico hace que no puedas comer. O sea, hay gente que no puede comer. Con todo lo otro se puede seguir viviendo. Y no estoy desmereciendo las otras crisis, que son sumamente importantes. Pero cuando hablamos de crisis económica, hay gente que se queda sin trabajo y no puede comer. Obviamente. Por eso me parece que es la más importante. Ahí tiene que estar el Estado dando el apoyo hasta tanto se superen estas cuestiones que Dios quiera sean momentáneas. También vivimos situaciones en las cuales vos no podés estabilizar un país desde la presión tributaria que tiene este país, si no podés estabilizar las variables, y no soy técnica en economía, pero es lo que uno siempre escucha y nota que es así, las variables macroeconómicas no van a ser nunca solucionadas y van a derramar en poder solucionar lo que afecta a las pymes, a las empresas, no vamos a ser serios para inversión en el mundo si no apostamos. Bueno, y ahí tiene que ver las crisis judiciales también. Obviamente. No van a venir nunca inversiones. Obviamente. No hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica desde lo local, pasando por lo provincial, hasta lo nacional. Pero además te pasa algo que también en esta cuestión de incertidumbre se genera este desasosiego hasta familiar y después lo pones en un plano de sociedad, que la verdad que te genera no saber cómo vas a planificar tu vida en el día después. Y tenés el impacto de que un día te levantaste y tenías un dólar a 35, otro día un dólar a 42, y hoy tenés un dólar a 35 y los alimentos no bajaron. No bajaron nunca. No bajaron nunca. La última pregunta, te pedimos una respuesta un poquito breve. Nos volvemos a lo local y bueno, el tema del alquiler del local para protección ciudadana que tanta polvadera generó, ¿cómo está la situación? Mira, la verdad que nosotros perdimos, tal cual lo decía Claudio, el expediente bajó al Departamento Ejecutivo porque estaban en algunas negociaciones dentro del marco de todo lo que había sucedido con el valor del dólar y algunas otras variables que eran dudas dentro del Departamento Deliberativo, el expediente bajó al Ejecutivo, todavía no ha vuelto. En todo lo que ha sucedido durante estas dos semanas, la verdad que yo no he tenido noticias de ningún avance. Pero bueno, supongo que en la próxima reunión que tengamos con el jefe de gabinete será uno de los temas que trataremos. ¿Cómo estaba? Digo, hay que ver cuando vuelve a subir, si es que sube, en qué condiciones sube. Pero, ¿cómo estaba? ¿Vos levantabas la mano para comprar el local o no? La verdad que esta partida estaba afectada hace dos años para la compra del local. Se habló en diferentes oportunidades, hubo una licitación intermedia, que no prosperó, uno estaba atendiendo todas las inquietudes que se plantearon en el mismo bloque de concejales. Como estaba dado el expediente, había más dudas que certezas. Digo, no hubiéramos llegado... No, no, yo no hubiera tenido problema en la compra del inmueble, en las condiciones que fueran ventajosas para el municipio. Quizás en el marco que se estaba dando la discusión, estábamos hablando en ese mismo momento de la adquisición de metán, de la adquisición del polo logístico. Creo que la deuda que tenemos con la adquisición del polo logístico es primordial por una cuestión de comenzar con el traslado de agroquímicos y de la playa de transferencia y de estacionamiento de camiones. La verdad que dando prioridades, pero lo que sí es real y le hacía esta razón al Secretario de Protección Ciudadana, que esta es una partida afectada a un proyecto de provincia por el tema de seguridad para la adquisición de un inmueble. Nora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu síntesis también. Es difícil a veces. Es difícil. Nora Polich, charlando con nosotros, concejal de UCR y cambiemos.